La inspección de tránsito y transporte se manifestó con respecto a la polémica por congelamiento de las cuentas de NEC y de ciudadanos que presentan demora en el pago de impuestos y comparendos. Devin Son Gómez, inspector de tránsito y transporte del distrito, afirmó que cuentan con cobro coactivo, lo que les permite dar un informe a los bancos de los deudores para hacer la gestión del cobro de los recursos como los comparendos y los impuestos. ¿Usted por qué no está cobrando? ¿Qué pasa? Usted tiene una deuda aquí que va a prescribir, ya desde el 2019 van a prescribir, entonces aquí hay que proceder, sacarle a los bancos, porque nosotros podemos por tener cobro coactivo decirle, mire, esta persona nos debe, esta nos debe y si ellos tienen cuenta ahí, los bancos con la superintendencia manejan hasta qué tope pueden ellos hacer los embargos, porque como ustedes dicen puede ser 80, puede ser 7 impuestos a una moto, como puede ser un comparendo, pero todos esos temas tenemos nosotros que reportarlos para evitar el detrimento de la institución. El director también aseguró que el gobierno realizó la ley de amnistía 2155, de la que solo se pudo recoger cerca del 5% de la deuda. También manifestó que en varias oportunidades hubo descuentos para que las personas se pusieran al día con la entidad. Aquí hubo una ley de amnistía, la 2155, hasta septiembre después se amplió, se tenía un descuento del 80%, no había intereses, solamente pagaban el 20% y las personas no acudieron a pagar su deuda en tema de comparendo, en tema de corte de placa. La inspección de tránsito y transporte invita a la comunidad a que acuda para que realice los respectivos acuerdos de pago para que así puedan recuperar la funcionalidad de sus cuentas. Gracias.